Mediu, ¿de qué color es el polo blanco, caballero? ¡Blanco! No falla, mi medio, nunca falla. Muy bien, Mediu. Mediu, ahora dime, ¿a quiénes estoy señalando? A uno de los padres enamorados. Muy bien, el futuro de esta pareja se casará muy pronto. Muy bien, Mediu, dime a la señorita por qué se casa. Por amor y por felicidad. Y al caballero, por idiota. No falla, mi medio, nunca falla. Muy bien, Mediu. Mediu, ahora dime, ¿a quiénes estoy señalando? A un caballero. Muy bien, Mediu, el carácter del caballero. Muy sencillo. ¿Y por qué? Por favor, saca sus hijos. No falla, mi medio, nunca falla. ¿Qué caballero me acaba de casar otra cosa? ¿Qué, Mediu? Una caja fósforo. No falla, mi medio, nunca falla. Ahora viene la respuesta más difícil. Ahora mi medio va a adivinar si el palito de fósforo está prendido o apagado. ¿Prendido o apagado? ¡Amorate que me calma! ¡Pendido! ¡No falla, mi medio, nunca falla. Muy bien, Mediu. Mediu, dime, ¿qué te vengo abajo de mi mano? Una cabeza. Muy bien, ¿a quién pertenece esta cabeza? ¡A la de un burro! ¡A un niño idiota! ¡A un niño idiota! ¡El idiota eres tú! Mediu, cuatro pelos aquí de esta cabeza. Un minuno de 199.000 pelos, una carne y un viejo jayapa. ¡No falla! ¡La perdona que les confía puede poder acontarlo. ¡No falla! ¡Muy bien, Mediu! ¿Qué tiene el caballero en el dedo? ¡Una sortija! ¡Muy bien! Ahora vamos a adivinar de qué metales las sortijas. ¡Concentra de Mediu! ¡Apúrate que el tiempo es oro! ¡Zoro! ¡No falla, mi medio, nunca falla! ¡Muy bien, Mediu! ¡A cada caballero me acaba de casar un cliente! ¡Tú vas a la tienda! ¡Compra!